¿Tiene usted preocupaciones? Y usted me dirá, Pastor, vaya pregunta. Todos tenemos preocupaciones, pero es mejor no tenerlas, ¿verdad? De hecho, la preocupación, de acuerdo a la Biblia, es un pecado. No sólo es una debilidad, sino una maldad. Por eso hoy quiero hablar de cómo ganar la guerra contra la preocupación. Por favor, busque el capítulo 6 de Mateo, desde el verso 25. Jesús está hablando y dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojen enganeros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los vidrios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan, pero os digo, que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mi amigo, la preocupación es un problema serio. El ignorante se preocupa porque no sabe lo suficiente. El listo se preocupa porque piensa que sabe demasiado. El rico se preocupa porque tiene temor de perder sus riquezas. El pobre se preocupa porque no tiene nada. Los ancianos se preocupan el momento de enfrentar la muerte. Los jóvenes se preocupan porque tienen que enfrentar la vida. El agricultor se preocupa porque no llueve. Y luego se preocupa más porque llueve demasiado. Cuando éramos jóvenes, nos preocupábamos porque un día envejeceríamos. Y cuando envejecemos, nos preocupamos porque ya no queremos envejecer más. Y es un ciclo interminable. Y no importa quiénes seamos, o en qué nivel social, político o religioso estemos, siempre encontramos algo por qué preocuparnos, a pesar de saber que Jesús dijo, nos afanéis. La raíz etimológica de la palabra afanar lleva la idea de división. Busque Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo quiere decir algo inseguro, dubitativo. Cambiar de manera de pensar en la dirección en que corre el viento. Y como no tiene un equilibrio espiritual, emocional y psicológico, todo, absolutamente todo le preocupa. Hay personas que se preocupan si no tienen preocupaciones. Son como los hipocondríacos que se enferman si están sanos. No hay nada que desestabilice más que la preocupación. Ahora entienda bien lo siguiente. Cuando Jesús dijo, no os afanéis, no está hablando de planificar por adelantado. Ni alaba la descuidada actitud de muchos que ni siquiera hacen la adecuada provisión para mañana. De hecho, la Biblia pone como ejemplo la hormiga, que durante el verano almacena alimentos para el invierno. La Biblia también enseña la ley de la siembra y la cosecha. Dios no está diciendo que no debemos hacer provisión para el mañana, ni que debemos vivir la vida en una forma apática e indolente. No es la previsión la que se prohíbe, sino la preocupación. Y este pasaje tiene que ver con estas cosas. Al respecto, hay tres puntos muy importantes y específicos que quiero que veamos si queremos ganar la guerra contra la preocupación. Primero, debemos reconocer la causa de la preocupación. ¿Por qué se preocupa la gente? Bueno, Jesús lo resume en esta porción bíblica. Preocupación por los alimentos, o sea, ¿qué comer? Tal vez esto no sea una preocupación para usted, pero para muchas personas en muchos lugares del mundo es una enorme preocupación. Veamos los versos 25 y 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Hay lógica en lo que dice el Señor Jesucristo. Si el Todopoderoso Dios cuida de las aves, usted es mucho más importante que las aves. Por lo tanto, ¿no le cuidará a usted? ¿Qué lógica podría haber en que un avicultor alimente a gallos, gallinas y pollitos, y deje morir de hambre a sus propios hijos? Él no está diciendo que no debemos trabajar por nuestro alimento. Por favor, escuche bien lo que voy a decir. Dios alimenta a las aves, pero note que no les lleva la comida hasta el nido. Las aves tienen que buscar su alimento, escarbar, picotear, volar de un lugar a otro, o sea, tienen que trabajar. Y aunque Dios no premia la ociosidad, sin embargo dice que no debemos preocuparnos por las cosas básicas para nuestras necesidades. Entonces, no debemos preocuparnos por el alimento ni por el vestido, y Jesús hace una hermosa analogía entre la belleza de los lirios del campo y el magnífico vestuario del rey Salomón, para decir que la ropa de ese rey no podía compararse con la hermosura y la belleza de los lirios del campo. Y lo que el Señor está diciendo es que si Dios cuida de las flores, que al final se marchitan y mueren, nosotros somos más valiosos que las flores. Pero Jesús no sólo menciona el alimento y el vestido, sino también lo físico. Mire el verso 27. ¿Quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No importa cuánto se preocupe, usted no crecerá ni un centímetro más. Sin que importe cuánto se preocupe, usted no vivirá más tiempo. Y hasta es posible que las preocupaciones acorten su vida. Pero Jesús no está diciendo que no debe cuidar de usted mismo, que no debe hacer ejercicios, o que no debe comer comida saludable, o que no debe descansar y dormir apropiadamente. Lo que está diciendo es que las preocupaciones no le permitirán vivir una vida prolongada y productiva. Muchos de nosotros tenemos el alimento, la ropa y la fortaleza física que necesitamos para hoy, y eso debe ser no suficiente. Y si usted está pensando, ¿y qué va a pasar si no tengo lo mismo mañana? Pues mire lo que Jesús dijo en el verso 24. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y aunque la última parte de este versículo pudiera confundirnos, lo único que Jesús está diciendo es que cada día viene con su propia carga de preocupaciones. Y no debemos permitir que las nubes oscuras de mañana se interpongan en nuestro sol de hoy. Alguien hizo un estudio acerca de lo que le preocupa a una persona promedio, y descubrió lo siguiente. El 40% de lo que le preocupa a mucha gente nunca llega a suceder. 30% de lo que le preocupa a la gente ya ha sucedido, o sea, ya es historia. En otras palabras, 40% de lo que nos preocupa no sucederá, y el 30% ya ha sucedido, y por lo tanto, usted ya no puede hacer nada al respecto. El 12% de las personas promedio se preocupa por las críticas, o sea, lo que la gente dice de ellas. El 10% tiene que ver con la salud, que se ve más afectada, mientras más intensas sean las preocupaciones. Tomando todo esto en cuenta, tenemos un total de 92%, lo cual quiere decir que sólo un 8% puede considerarse como problemas reales. Pero es increíble que nos preocupemos por lo que no va a suceder, o por lo que ya ha sucedido. Una ancianita solía decir, No me digan que la preocupación no hace ningún bien. Muchas de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Mi amigo, la preocupación no es como un gran aguacero del cual puede protegerse con un buen paraguas, o quedarse en su casa u oficina hasta que el aguacero haya pasado. Y eso es algo que seguramente todos hemos experimentado. Hay tormentas que enfrentamos diariamente, Pero eso no es preocupación. La preocupación es como una neblina que penetra todos los ámbitos de nuestra vida. Así que Jesús dice que, en primer lugar, debemos reconocer la causa de la preocupación. En segundo lugar, debemos entender el costo de la preocupación. Una vez reconocida la causa de la preocupación, entender su costo. ¿Cuánto cuesta? Lo más preocupante de la preocupación es que no cuesta nada. Pero asimismo no sirve para nada. Mateo 5.27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, no sirve para nada. Bien se dice que hay dos cosas por las cuales nunca debemos preocuparnos. Primero, las cosas en las cuales sí podemos hacer algo. Y segundo, las cosas en las cuales nada podemos hacer. Si algo podemos hacer, entonces no hay de qué preocuparse. Hagámoslo. Y si nada podemos hacer, el preocuparnos sólo empeorará las cosas. Para cada mal debajo del sol, hay un remedio. O no lo hay. Si lo hay, búsquelo, hasta que lo encuentre. Si no lo hay, no pierda su tiempo buscándolo. La preocupación nunca ha suprimido lágrimas. Más bien, las ha creado. Nunca ha levantado ninguna carga. Más bien, se vuelven una carga. Nunca ha solucionado ningún problema. Más bien, los ha iniciado. Y uno a veces no entiende cómo una cosa que no sirve para nada puede causar tanto daño físico, emocional y espiritual. La preocupación hace en el ser humano lo mismo que lo que la arena hace en cualquier motor o maquinaria. Y no son necesariamente las grandes preocupaciones las que nos hacen daño, sino las más pequeñas y hasta insignificantes. Leí que mientras un poderoso león puede desgarrar, devorar y destruir a su presa, pequeñísimas hormigas carnívoras pueden limpiar los huesos de un animal, en una forma que el león nunca podría hacerlo. Son las pequeñas hormigas las que nos devoran paulatinamente. Pero la preocupación no sólo es malo para cada uno en lo personal, sino que hace daño a los demás. Entonces, ¿conoce usted a personas que cuando entran en algún lugar es como si alguien hubiera apagado las luces? Bueno, yo conozco gente así, gente que cuando salen de algún lugar, iluminan ese lugar con su ausencia. La preocupación es como una herida en el corazón de Dios. Veamos los versos 30 y 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que la preocupación es un insulto a Dios. Busque Romanos 8, 28 Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La preocupación es como si le dijéramos a Dios, Dios, lo que dice tu palabra es mentira. Mateo 5, 31 y 32 Aquí, gentiles, hace referencia a todos los que no conocen a Jesús, y él está diciendo que cuando usted se preocupa, está viviendo como un pagano o pagana, con poca o ninguna fe. Y esto es una herida en el corazón de Dios. Tercero, debemos saber cuál es la cura para la preocupación. Jesús tiene la cura para las preocupaciones, y no es ninguna psicología barata, sino una manera muy práctica y real de ganar esta guerra. Y esta solución es tan sencilla, que parece increíble. Primero, confíe en el Señor. Verso 32 Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo ve. Sencillamente confíe en el Señor, en el Padre Celestial. Busque Mateo 10, versos del 29 al 31 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más vadéis vosotros que muchos pajarillos. Mire que no dice que los pajarillos no caerán, no dice que usted nunca tendrá problemas, pero dice que aunque se preocupe por cada pajarillo que muere, y aunque sus cabellos todos están contados, usted no tiene que preocuparse por eso. Ahora, en cuanto a los cabellos, claro, esto tiene que ver con aquellos que todavía tienen pelo en su cabeza. Dios sabe cosas acerca de usted, que ni usted mismo la sabe, y no piense que Él no la entiende. Es usted quien no entiende lo mucho que Dios entiende, así que no temáis. Más vadéis vosotros que muchos pajarillos. Una alondra y un gorrión conversaban, y la alondra dijo, Yo no sé por qué los seres humanos viven vidas de ansiedad y de preocupación. Y el gorrión, teológicamente filosófico, le contestó, Debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que cuida de ellos como cuida de nosotros. ¿Qué le parece? Bueno, con esta nota hago una pausa en este programa para continuar con este estudio bíblico en el próximo programa. Amiga, amigo, ¿en quién confía usted? ¿O está tan lleno de preocupaciones que no confía en nadie? ¿Por qué no deposita su confianza en el Señor? ¿Él jamás ha engañado a nadie? Si usted está listo para hacer una decisión espiritual, le invito para que ore conmigo una sencilla oración. Querido Dios, admito que he permitido que las más tontas preocupaciones pongan fuera de balance mi vida. Me preocupo por cosas externas y descuido mi vida interior. Señor, sé que soy pecador y que necesito tu misericordia. Señor Jesús, tú moriste en la cruz para pagar por la culpa de mis pecados. Y este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor. Y te ruego que me hagas la persona que tú quieres que sea. Dios ha arreglado su vida con una personalidad. Y en nuestro mundo actual se habla mucho acerca de problemas ecológicos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios diseña nuestros problemas. ¿Sabía que Dios ha arreglado algunos problemas para usted hoy? Y de inmediato usted me dice, pero pastor, pensé que Dios me amaba. Por supuesto que le ama. Y es precisamente por eso que le dará algunos problemas. ¿Se ha dado cuenta que nosotros no nos acercaríamos a Dios? No confiaríamos en Él, no dependeríamos de Dios, si no fuera por los problemas que tenemos. Piénselo. Por eso Jesús dijo que cada día vendría con sus propios problemas. Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No hay nada más utópico que el decir que uno de estos días, el mundo será un mundo sin problemas ni preocupaciones. Quienes así piensan, están dejando fuera de la ecuación dos factores. El primero, Dios. Y el segundo, el pecado del hombre. Hola, soy Irving Trabelo. Sean todos bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy aprenderemos cómo ganar la guerra contra la preocupación. Este es precisamente el título del mensaje de hoy, y es su segunda parte. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos ahora al Dr. Adrián Rogers. Desde el programa anterior estamos estudiando cómo ganar la guerra contra las preocupaciones, teniendo como base bíblica Mateo 6, los versos del 25 al 34. Vimos que, primero, debemos reconocer la causa de las preocupaciones, y segundo, entender el costo de la preocupación. Bien, sigamos adelante. Al novelista inglés Robert Louis Stevenson le fascinaba relatar la historia de un barco navegando cerca de una costa muy rocosa. Había tormenta en alta mar. Algunos marineros estaban por debajo de la línea de flotación del barco que era empujado de allá para acá por las olas y por el viento. Ellos sabían del peligro que corrían, y muchos de ellos estaban pensando si lograrían salir avante. Uno de los marineros ya no pudo soportar más, y dejando su puesto, fue hasta la cabina del piloto. El capitán sabía que el marinero estaba preocupado, y no le dijo ni una sola palabra. Simplemente le sonrió, y el marinero, sin decir nada, volvió a su puesto de trabajo, y dijo a sus compañeros, no debemos preocuparnos, todo está bien. He visto al capitán, y él me sonrió, así que todo está bien. Hermosamente sencillo, ¿no le parece? Y creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer, ver, sentir la sonrisa de Dios, tener la absoluta seguridad de que Dios está en control, saber que si el Padre Celestial que cuida de las aves, cuidará completamente de nosotros. ¿Sabe usted que una persona que se preocupa por todo, es una persona que tiene una mente desenfocada? Es una persona probablemente de doble ánimo, y lo que el Señor nos está diciendo en esta porción bíblica, es que necesitamos tener el enfoque adecuado. Veamos Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues comida, vestido, salud, futuro. Pero, ¿sabe lo que muchos de nosotros hacemos? Ponemos a las cosas en primer lugar, y a Dios en segundo lugar. No es que excluimos a Dios, sino que tratamos a Dios como si fuera sólo un aditamento, algo que añadimos a las cosas. Para muchas personas, vivir la vida cristiana es hacer lo mejor que podamos hacer con la ayuda de Dios. Pero escúcheme atentamente, esa no es la vida genuina cristiana. El Señor no quiere un rinconcito en su vida, Él no quiere prominencia en su vida, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y algunos de ustedes me dirán, Pastor, eso no dará resultado. Pero antes de que usted diga que no dará resultado, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha tratado usted en forma personal? No me diga que no dará resultado, si usted es una persona que no obedece a Dios. Por lo tanto, usted necesita tener su enfoque correcto y buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Lo que el Señor está diciéndonos es, Ustedes se ocupan de mis negocios, y yo me ocuparé de los suyos. Si buscan primero el reino de mi Padre y su justicia, yo veré que nada les falte. Mi amigo, le puedo asegurar que Dios es más que capaz de proveer para sus necesidades, pero no para sus lujos. Se ha dado cuenta que todo esto tiene que ver con el futuro. Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, no pida prestados problemas, porque su preocupación por el mañana es pedir preocupaciones futuras para que le hagan la vida miserable hoy. Recuerde que el mañana vendrá con su propia carga de preocupaciones, y como a usted le encanta pedir prestados los problemas de mañana, mañana pedirá prestados los problemas de pasado mañana, y así sucesivamente. ¡Qué tontería, verdad! ¿Sabe lo que está haciendo cuando se preocupa por el mañana? ¿Está pidiendo prestados problemas sobre los que tendrá que pagar un enorme interés? Por eso es que la preocupación significa eso, el interés que paga por problemas prestados. Dios ha arreglado su vida con una perfecta ecología, y en nuestro mundo actual se habla mucho de problemas ecológicos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Diseña nuestros problemas. ¿Sabía que Dios ha arreglado algunos problemas para usted hoy? Y usted de inmediato me dice, pero pastor, pensé que Dios me amaba. Por supuesto que Dios le ama. Y es precisamente por eso que le dará algunos problemas. ¿Se ha dado cuenta que nosotros no nos acercaríamos a Dios? No confiaríamos en Él. No dependeríamos de Dios. Si no fuera por los problemas que tenemos. Piénselo. Allá en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Son los problemas los que nos traen a la realidad de que vivimos en un mundo pecaminoso. Son los problemas los que, aunque usted no lo crea, nos dicen que debemos acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo que cada día vendría con sus propios problemas. Mateo 6.34, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pastor, ¿qué quiere decir eso de su propio mal? Esto no significa pecado, sino problemas, dificultades, desilusiones, y todos nosotros, en mayor o menor grado, las experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Dios nos da un motivo, una causa para que dependamos de Él, porque somos seres humanos débiles y necesitamos su ayuda cuando estamos en problemas. Escuche, con los problemas suficientes, Dios nos da suficiente gracia. Basta cada día su propio mal. Ahora ponga atención a lo siguiente. La gracia de Dios es para hoy, no para mañana. Dios no nos da su gracia por adelantado, para mañana. Dios nos da su gracia para hoy. Si usted empieza a alcanzar lo de mañana, lo que estará haciendo es desbalancear la ecología divina. La Biblia dice que, como son nuestros días, así será nuestra fortaleza. Dios no me da fortaleza para mañana, pero sí me da la fortaleza que necesito hoy. Si usted no entiende esto, comenzará a querer alcanzar el futuro y traerlo al presente, y esto tiene terribles consecuencias. En primer lugar, entierra las bendiciones. Así como Dios puede enviar a nuestra vida problemas y dificultades diariamente, de la misma manera nos da a cada uno de nosotros diarias y maravillosas bendiciones. El peligro reside en que, si usted causa desbalance en la ecología divina, no podrá ver las bendiciones de hoy. Hay una multitud de bendiciones alrededor nuestro que las podrá apreciar si no permite que las preocupaciones sobre el futuro las oculten, o usted se vuelva ciego espiritual y no pueda verlas. Una joven pareja vino a mi oficina. Querían hablar conmigo. Él era un joven atractivo y atlético. Ella era una hermosa mujer, y tenían un precioso bebecito. Cuando vinieron a hablar conmigo, prácticamente estaban temblando. Tenían profundas arrugas en sus frentes, arrugas que estaban fuera de lugar en una pareja joven. Les dije, ¿qué pasa? Cuéntenme su problema. Después de una ligera vacilación, él respondió, Pastor Rogers, estamos en problemas económicos. No tenemos dinero. No encuentro trabajo. Estoy realmente preocupado por nuestro futuro. Le dije, antes de hablar del futuro, quiero hacerle una pregunta. Usted luce completamente saludable. Cosa de buena salud. Pastor, por lo que a mí respecta, ¿tengo excelente salud? Yo proseguí. ¿Sabe que hay multimillonarios en este mundo que están enfermos, y que alegremente darían sus fortunas por tener el cuerpo y la salud que usted tiene? Ama a su esposa. Y se le iluminó el rostro al responder, ¡oh, ella es maravillosa! Y me gustó la forma en que dijo eso. Le dije, bien, la Biblia dice que una buena esposa es más valiosa que un gran tesoro. ¿Vendería usted a su esposa por cien dólares? Y el sorprendido me respondió, no la vendería por nada del mundo. Y yo dándole una palmadita en el hombro le dije, bueno, hay muchos hombres a quienes les encantaría tener una esposa como la suya. ¿Cuánto creen que vale ese precioso bebé que tienen? Y casi al unísono respondieron, nuestro bebé es más valioso que todo el mundo. Les dije, ¿saben que hay personas en el mundo que lo darían absolutamente todo por la capacidad de tener un bebé? ¿Saben que hay personas en otros países del mundo que están dejando sus fortunas y todo lo que tienen para poder venir y vivir en los Estados Unidos? ¡Miren todo lo que ustedes tienen! Están fracasando en apreciar lo que tienen por preocuparse por lo que no tienen. Mi amigo, mi amiga, una de las cosas que la preocupación hace es enterrar las bendiciones. Esa joven pareja salió de una oficina sonriendo con sus manos entrelazadas, llevando alegremente su preciosa carga y caminando con firmeza como si estuvieran en la cúspide del mundo, se habían dado cuenta de lo mucho que tenían. Pero las preocupaciones no sólo que entierran las bendiciones, sino que, en segundo lugar, roban nuestra fortaleza. Para lo único que sirve la preocupación es para hacernos daño. No sólo que nos quite el gozo de hoy, sino que nos priva de la fortaleza de mañana. Cuando a las preocupaciones de hoy usted añade sus preocupaciones de mañana, mañana estará sin aliento porque ahora está llevando una doble carga de preocupaciones, carga que Dios no quiso que usted la llevara. Busca el Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El Dios que le creó y le diseñó sabe exactamente cuánto usted puede soportar. Él conoce nuestra condición. Él sabe cuál es nuestra capacidad espiritual, emocional y psicológica. A veces hacemos referencia a la capacidad de carga de los camiones. Media tonelada, tres toneladas, diez toneladas y así por el estilo. Ese tonelaje no es lo que el camión pesa, sino cuánta carga puede llevar. Si usted tiene un camión con capacidad de carga de dos toneladas, sería tonto y necio si pretende que el camión lleve cinco toneladas. ¿Lo entiende, verdad? El Dios que nos creó, el manufacturador, por así decirlo, conoce nuestras capacidades y nunca pondrá una carga sobre nosotros más grande que nuestra capacidad para llevarla. Como son nuestros días, así será nuestra fortaleza. Dios no le dará una carga que usted no pueda llevar si utiliza la fortaleza que Dios le ha dado. Pero nosotros nos sobrecargamos con los problemas de mañana y, por lo tanto, rompemos los amortiguadores de la vida e inutilizamos nuestro vehículo espiritual. Entonces las preocupaciones no sólo que primero entierran las bendiciones, segundo roban nuestra fortaleza y nos debilitan. Escuché de un estibador que estaba descargando la mercadería de un barco y cruzaba, llevando un bulto, llevando una pequeña carga. Cruzó una pequeña rampa, de pronto la rampa se rompió y el estibador cayó en las frías y lodosas aguas del río. Hizo esfuerzos para mantenerse a flote, pero se hundía, y gritó pidiendo auxilio varias veces, dándose cuenta de que nadie se había percatado de su accidente y que, por lo tanto, nadie vendría a ayudarle. Se dijo, Bueno, como parece que nadie vendrá en mi auxilio, voy a tener que soltar esta carga. Y creo que muchos de nosotros actuamos de la misma manera. Estamos llevando una pesada carga y, sin embargo, nos preguntamos por qué nos estamos hundiendo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Permítame repetirlo. Las preocupaciones primero entierran las bendiciones, segundo nos roban nuestra fortaleza y nos debilitan, y, en tercer lugar, producen problemas increíbles. Sabía que aquello por lo cual se preocupa probablemente sucederá precisamente debido a su preocupación. Job dijo, Me ha acontecido lo que yo temía. ¿Alguna vez ha estado manejando detrás de otro vehículo cuyo chofer parece que estuviera esperando que todas las luces de tráfico estén en rojo? Y, claro, para cuando llega hasta la luz. Ya están en rojo. Y hay personas que van por la vida de la misma manera, personas que parece que desconocen por completo lo que Jesús dijo, No os afanéis por el día de mañana. Lo repito, Él no dijo que no debemos planificar para el mañana. Dijo que no debemos pensar ansiosamente preocupados por el día de mañana, porque cada día traerá sus propias preocupaciones, y que son más que suficientes las preocupaciones para este día. Así que no permita que las preocupaciones entierren sus bendiciones. No deje que las preocupaciones le roben su fortaleza, y de ninguna manera deje que las preocupaciones sean las originadoras de problemas. Vive el día de hoy. Vea lo que dice el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Anteriormente mencioné algo sobre el Padre Celestial. Por favor, escúcheme con cuidado. Es muy importante que usted sepa que Él es su Padre Celestial. Y la única manera en que Él puede ser su Padre es que usted pertenezca a la familia de Dios. Y la Biblia dice que la única forma de ser parte de la familia de Dios es mediante el nuevo nacimiento. En lo concerniente con el Señor Jesucristo, escuche lo que el evangelista Juan escribió, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Tenga en cuenta que este creer no es algo intelectual o filosófico. Este creer significa total confianza. Si usted desea confiar completamente en Jesús, le invito a que ore conmigo una sencilla y corta oración. Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, y que pagaste la culpa de mis pecados, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Creo que fuiste enterrado, pero que Dios te levantó con poder de entre los muertos. Creo que ascendiste a los cielos, y estás ahora a la diesta del Padre Celestial. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Por eso, este mismo instante, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Si usted hizo esa decisión espiritual por el Señor Jesucristo, le invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión espiritual. Su carta será de bendición para nosotros, y nos dará la oportunidad de orar por usted, y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!